Los distintos sectores del pueblo vayan a la Cámara, nosotros los representamos a ellos. El artículo 20 del reglamento permite que las sesiones sean con público y ha sido bueno que nos apartemos también del reglamento para poder recibirlos en ese momento del orden del día. Lamentablemente lo que se comprometió el bloque oficialista, que era de aprobar un proyecto de resolución donde se le pedía al Ejecutivo que solucione el conflicto salarial, después no fue aprobado por... Directamente el bloque oficialista desconoció lo que le había prometido en ese momento a los representantes del sector de la salud del área de la maternidad. Así que lamentablemente, bueno, hoy volvieron la gente a repudiar esa falta de compromiso que por un lado decir vamos a aprobar este proyecto de resolución para pedirle al Ejecutivo y después darle el voto negativo. Así que espero que esto se solucione. Yo creo que acá el gobierno tiene que poner en el centro de las prioridades la cuestión del salario y si es necesario parar alguna obra pública que no utilice mucha mano de obra, la tiene que parar, pero tiene que solucionar la cuestión salarial, más que nada de las áreas que son esenciales, como es el área de la salud. En un momento los trabajadores fueron llevados a una comisión, ¿se pudo resolver algo en eso? Bueno, ahí es donde se acuerda con ellos de que vamos a aprobar un proyecto de resolución pidiéndole al Ejecutivo que solucione la cuestión salarial. Lamentablemente después eso no sucedió, no cumplió con la palabra empeñada del bloque oficialista y bueno, todo quedó en la nada. Se entiende también que el problema lo tiene que resolver el Ejecutivo, ¿no? Lo tiene que resolver el Ejecutivo, pero era una gran presión que por unanimidad todos los legisladores de todos los bloques se lo soliciten. Lamentablemente después el oficialismo no cumplió con la palabra y creo que una vez por todas se tiene que dar una solución. Acá estamos en el marco de una obra pública cartelizada, como bien lo ha dicho el propio ministro, es decir, sin transparencia, con adjudicaciones directas, un enorme agujero negro de corrupción y seguimos con el problema de la salud sin solucionar, ¿no? Avila, le consulto por qué ha entrado en la legislatura nacional, en el Congreso de la Nación, justamente un proyecto para dejar afuera las pasos. No, eso no sé por qué seguramente algún sector del oficialismo a nivel nacional está planteando eso. A mí me parece que no se puede modificar las reglas de juego cuando falta poco tiempo para una elección. Eso se tendría que haber discutido en un año anterior al año de las elecciones. La falta de definición justamente de lo que pasa en Catamarca en cuanto a las fechas para que sean las elecciones. Sí, acá está clara la intención del oficialismo de modificar las reglas de juego. Evidentemente muestran una enorme debilidad y en definitiva es producto de lo que dan hoy las encuestas, la imagen tan baja de Raúl Jalil que va a ser el candidato al oficialismo. ¿Diputado cree que el oficialismo, en este caso el gobierno, tiene los fondos necesarios para cubrir estos incrementos salariales que están pidiendo distintos sectores de la administración pública? Totalmente. Hay plata porque tenemos un superávit que según algunos varía entre 9.000 a 30.000 millones de pesos, pero hay superávit. Y por otro lado porque el precio del litio se ha incrementado y nosotros tenemos la posibilidad de modificar la legislación, de establecer un mayor nivel de ganancia para la provincia y de ahí obtener los recursos para solucionar los problemas de la salud, de la educación, del empleo, del salario y de tantas otras cosas que nosotros necesitamos.